Este libro es ideal. ¿Quieres saber cómo mejorar? Escúchame. Este, sin embargo, es un libro que te va a cambiar la vida. ¡Para la mente! Hola, mi nombre es Patricio. Y yo soy Santiago. Y esto es Para la Mente. Un podcast en el que todos los domingos te hablamos de los aprendizajes claves del libro de crecimiento personal y cómo aplicarlos a la vida, para que esta semana te vacile tu chamba. ¿Qué libro nos traes esta semana, Pato? Esa semana te traigo un libro que se llama So Good They Can't Ignore You, de Cal Newport. Es un profesor de Georgetown. Es muy bueno el libro. En verdad, lo empecé a leer sin saber a lo que me metía. O sea, normalmente sí averiguo un poco los libros. Veo alguna charla que haya dado el autor en YouTube o algún review en YouTube como para saber más o menos de qué se trata y que me interese. Pero este libro sí entré como si nadie. En verdad, me sorprendió. La idea principal del libro es un poco debatir que la felicidad laboral no se consigue encontrando una pasión y después encontrando un trabajo que vaya con esa pasión, sino que se consigue de otra manera que ya les voy a contar un poco más adelante. O sea, te refieres a que la pasión no se llega primero encontrándola y después volviéndola a un trabajo, sino que al revés. Encuentras un trabajo y ese trabajo se vuelve tu pasión. Sí, más o menos así. Y ya te voy a explicar un poco más adelante. O sea, a lo que quiere llegar Cal Newport en el libro es que no te pases toda tu vida buscando una pasión, sino que la crees. Entonces, el nombre del libro viene de una frase que dice Steve Martin, el comediante, que cuando le preguntan, oye, ¿cómo eres tan exitoso? Cuando el pata dice, me volví tan bueno que no me pudieron ignorar. ¿Entiendes? Y eso es como la filosofía del libro y es lo que Cal Newport dice que tienes que hacer. Entonces, este es en verdad de sus libros más famosos. También tiene uno que se llama Deep Work, que es un poco más de aplicar las herramientas que cuenta en este libro. Entonces, la idea principal, lo que debate, como se abre el libro en esta idea, ¿no? Con una historia de que probablemente todos hayan escuchado esta charla en YouTube porque tiene millones de views, que es una charla de Steve Jobs en Stanford, para los grados de Stanford, en el que Steve Jobs dice lo siguiente. Tienen que encontrar lo que aman. La única forma de sobresalir en tu trabajo es haciendo lo que amas. Si todavía no lo encuentras, sigue buscándolo. No te conformes. Y lo que Cal Newport dice es que este es el peor consejo que te pueden dar para buscar, para encontrar, para ser feliz en tu trabajo. Porque esto está intuyendo de que todos tenemos una pasión predeterminada y que si no la encontramos no vamos a ser felices. Entonces, habla sobre un estudio que le hicieron a 539 personas en Canadá que le preguntaron a universitarios si tenían una pasión. y 453 de 539 dijeron que sí tenían una pasión. Pero cuando les hicieron la pregunta de cuál es tu pasión, de 453, solamente 18 tenían una pasión que se podía llegar a hacer un trabajo. Todas las otras personas tenían pasiones que eran consideradas hobbies, como leer, nadar o esquiar, bailar. O sea, solamente 18 tenían una pasión que podía llegar a hacer un trabajo. Entonces, como tú dijiste al comienzo, que ya lo habíamos estado debatiendo, o sea, lo que dice el libro es que la pasión es una consecuencia de la experiencia y es un poco lo que toca mucho es la teoría de la autodeterminación. Probablemente todas las psicólogas la conozcan. Yo no soy psicólogo, recién me enteré de esto en el libro. Entonces, dice que para estar motivado, lo que tienes que tener es, lo primero es autonomía o control, o sea, sobre tu tiempo, sobre los proyectos que tomas, etcétera, en el trabajo. El segundo es competencias o impacto, que es ser bueno en lo que haces y saber de que lo que estás haciendo genera un impacto. Y el tercero es tener una buena relación con tus colegas o amigos, que es un poco, yo ya lo había tirado como comentario en capítulos anteriores. Entonces, lo que más o menos te dice Cal Newport es que para ser feliz en tu trabajo no busques una pasión predeterminada, que eso es lo que te va a hacer feliz, sino busca un poco explotar estas tres pilares, por así decirlo. Porque encontrar una pasión probablemente te llega a la frustración. Entonces, él te dice, hay dos mindsets, hay dos tipos de pensamiento. Que el primero es toda la gente que cree que para ser feliz en el trabajo tienes que trabajar en tu pasión, pero lo que él te dice es que esto probablemente te lleve a frustración y a odio en tu trabajo, porque no encuentras, o sea, no consideras que eso sea tu pasión. Pero hay otro mindset, que es el que él habla en el libro, y todo el libro se va alrededor de este mindset, que es el mindset trabajador. Que lo que te dice es, trabaja lo más que puedas, desarrollando habilidades raras y valiosas para conseguir un trabajo raro y valioso. Entonces, recién cuando hayas desarrollado esas habilidades raras y valiosas y hayas acumulado experiencia, eso va a desencadenar una pasión en ti. ¿Me dejo entender? Claro, sí, pero yo creo que tengo un punto de vista un poco diferente, porque, por ejemplo, ¿cómo te motivas a trabajar en desarrollar estas habilidades si es que no tienes una motivación intrínseca que te empuja? Que en este caso esa motivación intrínseca puede ser como un amor a lo que haces o una pasión. Porque, por ejemplo, yo pienso que una persona puede ser como recontra-chambera, pero si no siente pasión por lo que hace, como no va a poder dar ese paso diferencial entre ser un profesional bueno, por ser chambero, y uno excelente, porque tienes esa pasión, por así decirlo, que te empuja a estar interesado y obsesionado con tu tema. Y mira, es un tema recontra-controversial, porque cada vez que lo he hablado con alguien y yo he dado la opinión del autor, o sea, hablando como Kyle Newport, siempre es un debate de horas. O sea, yo sí creo que la gente tiene intereses. Yo creo que todos tenemos intereses, pero que no son nuestra pasión. O sea, yo sí refuerzo un poco la idea de Kyle Newport, que no tienes que buscar una pasión, sino tienes que encontrar tus intereses e ir explorando tus intereses para, ok, si esto te interesa, por más de que no sea tu pasión, trabaja en eso y vas a desarrollar una pasión. O sea, yo sí creo que la cosa va más por ahí. No sé qué te parece eso. O sea, entonces, de repente, algo que dice Kyle Newport es que el orden en el que ves las cosas no siempre es el correcto. O sea, porque un montón de gente piensa que primero tienes que encontrar una pasión y para eso, y una vez que lo encuentras, consigues un trabajo en la que apliques esa pasión. Pero lo que entiendo que dice Kyle Newport es que es al revés. Primero encuentras un trabajo y te enfocas en esas habilidades que te van a hacer bueno en ese trabajo y por eso ese trabajo se va a volver una pasión. Sí, sí, yo creo que va más por ahí y va justo con la idea de Kyle Newport. O sea, ok, no busques una pasión, sino encuentra una chamba que te guste medianamente, que la pases bien, que tengas autonomía, que tengas impacto y tengas relaciones y vuélvete un crack en ese trabajo y eso se va a volver tu pasión. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que va más por ahí. O sea, porque sí, definitivamente creo que existen las pasiones. O sea, hay mucha gente que tiene la pasión, pero yo sí creo que es como lo probó el estudio, creo que las pasiones van un poco más por el tema de hobbies. O sea, si le preguntas a cualquier persona de cuál es tu pasión, nadie te va a decir cuadrar balance financiero, ¿me entiendes? Probablemente te digan salir a correr, a hacer deporte, pero sí van a tener intereses que puede ser la finanza. Claro. Pero, entonces, o sea, más que que no haya una pasión, yo creo que de repente es que este es un buen método para poder explorar todos tus intereses y al final, una vez que exploras todos tus intereses y llegas al interés final, como el interés que más te gusta, ese interés como se vuelve tu pasión. Sí. Entonces, como que en cierta manera, en cierta manera, no siento que es como, no creo que se excluyen estos dos mindsets de los que hablas, como el mindset de la pasión versus el mindset del trabajador, solo que tienes que ver cuándo aplicas uno y cuándo aplicas otro, ¿no? Sí, pero yo sí creo... O sea, sí puedes aplicar como... Pero yo sí creo que deberías siempre estar en un mindset trabajador porque si estás en un mindset de pasión, yo creo que llegas a un momento de frustración en el que no estás encontrando la pasión. O sea, si estás tratando de buscar algo que no encuentras, obviamente te vas a frustrar. Vas a pasar toda tu vida frustrado en el trabajo. Mientras que si estás en un mindset de trabajador, vas a estar enfocado en desarrollar todas tus cualidades y habilidades. Lo que a él le dice es generar ese capital laboral para llegar a amar tu trabajo. Pero mira, un último punto. Creo que de lo que has hablado, esos tres puntos de autonomía sobre tu trabajo, competencias o impacto y relaciones, como le ponen en check a tres de los cuatro conceptos de los que hablamos en un capítulo anterior que habla sobre el Ikigai, pero siento que falta el concepto de que amas lo que haces. Y siento que es como un factor importante para generar felicidad en tu vida o para estar como satisfecho con lo que haces. Sí, sí, o sea, de todas maneras. De todas maneras, pero esta es una vista mucho más ácida que el Ikigai, ¿no? O sea, es mucho más drástico y este pato te dice, no, no existen las pasiones. O sea, yo sí creo, pero mira, eso ahí que tú dices que puede ser lo que amas lo que haces, y ya para pasar a la siguiente y no quedarnos en sobre esta idea, pues lo que puedes hacer es un interés. Por más que no sea tu pasión, puede ser un interés. Me dejo entender. Es verdad. Ya, pasemos al siguiente que es, ok, si estamos con el mindset de trabajador, tenemos que generar estas cualidades, tenemos que generar estos hard skills que nos van a volver unos genios en lo que hacemos y nos van a volver, y van a volver lo que hacemos nuestra pasión. Entonces, Kyle Newport dice que hay cinco pasos. El primero es entender en el mercado en el que estamos. El segundo es identificar cuáles son las cualidades que necesitamos para sobresalir en el mercado en el que estamos. El tercero es trazarte esas metas que te van a dar las cualidades. El cuarto es comenzar a aplicarlos y practicarlos, no con una práctica regular, sino con una práctica deliberada. Y el quinto es ser persistente. Entonces, para entrar un poco al primero, el primero te dice que entiendas tu mercado. O sea, hay dos tipos de mercado, que es el mercado de generalización o el mercado de especialización. El mercado de generalización va más por el lado de que necesitas diferentes habilidades que se complementen para volverte muy bueno en lo que haces. Ejemplo, administración. Necesitas saber de finanzas, marketing, gestión humana, etc. Mientras que especialización, por otro lado, el ejemplo de los guionistas, lo único que buscan es que puedas escribir un buen guión. ¿Entiendes? Entonces, lo primero que te dice es ser, es, ¿cómo se llama? Eso. Entender en qué mercado estás compitiendo. Una vez que hayas entendido en qué mercado estás compitiendo, identifica qué necesitas. Qué skills o qué cualidades necesitas para sobresalir en ese mercado. Si estás en un mercado de especialización, ok, capacítate para ser el mejor guionista del Perú. Si estás en un mercado de generalización, busca esas puertas abiertas que puedas tener en ese momento como para capacitarte en esa cosa y después en esta otra y después en esta otra que al final te van a llevar a ser el mejor en lo que haces. ¿Entiendes? El tercer punto es, ok, ahora que ya sabes qué es lo que necesitas, trácate las metas y los objetivos para conseguirlas. Que es, ok, tienes que planificar todo. Necesitas buenas metas, necesitas una buena planificación para llegar a hacer esto. Y el cuarto punto, que es un punto que sí quiero ahondar, que es la práctica de liberada. Me introdujeron la práctica de liberada en este libro y me pareció en verdad increíble y sí creo que es una diferencia grande entre la práctica regular. La práctica regular solamente lo que te dicen es, ok, son repeticiones automáticas que llega un momento en que las estás haciendo sin pensar y se vuelve, digamos, algo monótono. Mientras que la práctica de liberada lo que hace son repeticiones, pero con un aumento de dificultad cada vez y todas las has planeado. O sea, has planeado cuándo y cómo le vas a ir aumentando esa dificultad. Entonces ya estás practicando con tu cerebro, con tu cabeza y no simplemente estás repitiendo algo. Entonces te pongo un ejemplo. ¿Cuáles son los pasos de la práctica de liberada? La primera es descomponer el proceso en partes. Si tú quieres ser el maestro de sushi del Perú, ok, para ser el maestro de sushi del Perú, ¿qué necesito? Necesito descomponer el proceso en partes. Necesito primero saber cómo afilar el cuchillo. Después necesito saber cómo cortar el pescado. Necesito saber cómo cocinar el... Perdón, cómo cortar el pescado, cocinar el arroz. Después tengo que saber cómo armar el sushi y después cómo servirlo. Pero si no eres muy bueno, el segundo paso es identificar tu debilidad. Identifica, oye, mi arroz no está saliendo tan bueno. Entonces lo que haces es, el tercer punto, probar estrategias para mejorar tu arroz. Para que al final, quinto punto, integras en tu proceso general. Entonces lo descompusiste, identificaste cuál es tu debilidad, pruebas estrategias sobre esa debilidad y después lo integras sobre tu proceso general y iteras. Y siempre buscas hasta que ya te vuelves un genio en lo que estás haciendo, ¿me entiendes? Y este punto me parece como algo súper importante y aplicable en general a todo profesional. Porque yo creo que es algo común que la gente llegue a cierto nivel de expertise y como se sienta cómodo donde está, porque es como lo que su chamba actualmente le pide. Y esto justamente te dice que practiques y practiques, pero siempre dándote cuenta dónde puedes mejorar. Y eso recae en un montón de conceptos que hemos hablado anteriormente, como el Kaizen o algo por el estilo, que es como la mejora continua. Sí. Y me parece que eso no solamente como se aplica cuando estás buscando tu pasión, sino en general. O bueno, especialmente cuando buscas tu pasión, ¿no? Ya que las habilidades en este caso son las que te llevan a tu pasión. Sí. O sea, hablando como Carl Lumpur lo dice, exactamente eso, ¿no? O sea, las habilidades son las que te llevan a tu pasión. Y es más, averiguando un poco más sobre la práctica deliberada, encontré un libro que lo tengo acá abierto en Amazon, que lo quería leer, que es El talento está sobrevalorado. Que dice que es un poco sobre cómo aplicar la práctica deliberada en diferentes aspectos de tu vida para volverte un genio en lo que haces porque en verdad el talento no existe, sino que el talento sea armado a partir de prácticas deliberadas, ¿no? Son títulos de libros un poco controversiales. Sí, sí, sí. Pero interesante el punto de vista. Y el último punto, el punto cinco, es ya sé persistente y no te distraigas lo que otras personas están haciendo o de otros objetivos, ¿no? O sea, yo creo que este último punto es recontraimportante porque muchas veces nos ponemos un objetivo, pero pasan un mes, pasan dos meses y nos desconcentramos. Entonces lo que dice Cal Newport es no te concentres, no le pongas mucha atención a tu objetivo principal, sino ponle atención a formas de ignorar otros objetivos que pueden salir en el camino y distraerte de tu objetivo principal. Yo creo que eso es importante, especialmente ahorita, porque hay un millón de distracciones con las que te puedes como desorientar o enfocarte en vez de estar trabajando en tu objetivo principal. Y yo creo que eso en sí es una habilidad extremadamente importante porque si no vas a estar gastando tu tiempo en objetivos que al final no te van a estar agregando valor. Y es más, justo el libro, uno de los libros más famosos de Cal Newport, el otro es Deep Work, que habla exactamente sobre eso, cómo concentrarte y que la concentración es uno de los activos más importantes ahorita en el mundo porque, como tú dices, hay demasiada publicidad y cosas. Entonces, al final un poco, cómo me sirvió este libro, o sea, va mucho con lo que habla usted de S.A., que nos están pagando por aportar valor. Y es muy importante saber cuál es tu impacto, o sea, tener clave, tener claro cuáles son esos tres pilares de la teoría de la autodeterminación actualmente en lo que estás haciendo tú para estar feliz, para estar motivado, ¿no? Y para que te hayas ahorrado el tiempo de buscar una pasión y no encontrarla. Entonces, ponte, ¿querías decir algo? Sí, sí, que me parece, o sea, este libro me parece recontro importante porque al menos a mí sí me cambió un poco la perspectiva porque yo sí soy de los que siempre he pensado, como decía Steve Jobs, que encuentres una pasión y esa pasión va a ser lo que te lleve al éxito en general, tanto personal como profesional. Entonces, también me gusta un poco como este punto de vista porque siento que si pasas toda tu vida esperando encontrar tu pasión, eventualmente, como dices, puedes llegar a un cofre que al final está vacío. Entonces, me parece como una estrategia súper buena para ir trabajando y ir desarrollando tus habilidades y al mismo tiempo vas encontrando como de tu pasión o tus intereses porque de repente al final la pasión es como el último interés que te queda o el interés como más importante en tu vida. Entonces... Sí, de todas maneras decir eso. Sí, entonces a mí como me parece súper interesante el punto de vista, por más controversial que sea y por más que me haya costado entenderlo con todas las conversaciones previas que hemos tenido, me parece como un libro recontra, recontra bueno, en especial si es que eres alguien como yo que sí estaba un poco cerrado en el hecho de que las pasiones sí existían, o bueno, sí existen, pero en el hecho de que tenía que encontrar mi pasión para llegar a ser exitoso en la vida. Sí, o sea, y de todas maneras es un libro recontra, como lo decía Leite, hay partes que yo tampoco, yo las leía y decía no, nada que verme, ¿entendés? Yo sí creo, o sea, Cal Newport te dice en el libro así al toque, que debes identificar tu mercado y o generalizar o especializarte, pero yo siempre creo que deberías un poco generalizarte, o sea, no solamente siempre ser el mejor guionista, sino tener una habilidad que complemente eso. O sea, si bien tu core es ser el mejor guionista y escribir un buen guión, deberías tener una habilidad como, no sé, hablar en público que lo respalde, ¿me entiendes? Y te vuelve como la vaca morada, como dicen en el marketing. Entonces, de todas maneras, se podría hablar horas de este libro, es un libro recontra controversial, pero yo creo que te cambia un poco el chip, como tú dices. Entonces, siendo el décimo capítulo de Palamente, yo creo que era un libro ideal como para hablarlo. El libro se llama So Good They Can Ignore You, lo pueden encontrar en Amazon, en Kindle, porque no lo venden en Perú, no lo han encontrado por acá, pero ya saben, así que gracias por escucharnos, ha sido un capítulo un poco más controversial y de debate, y ya nos estamos viendo en el próximo capítulo. Así es. Chao, gente. Chao, gente. Nos vemos. Chao, Burga. Este libro es ideal. ¿Quieres saber cómo mejorar? Escúchate. Este, sin embargo, es un libro que te va a cambiar la vida. A la meta.